bueno pues ya ya habéis visto de qué va a ir este vídeo la descripción que quiero hacer una saga de vídeos hablando de del estabilizador el running sc que ya hice una review de este estabilizador os voy a dejar por aquí está por aquí o por aquí no sé por dónde va a salir por donde salga bueno voy a dejar esta esta etiqueta para que veáis la review que hicimos la primera review que hicimos de running sc donde bueno es un estabilizador de lo que hablamos es de los planos que podemos hacer con este estabilizador y demás pero bueno como habéis visto he llamado esta serie de vídeos running sc mucho más que un estabilizador porque aparte de hacer unos planos súper estables y súper estabilizados podemos hacer muchas cosas más que nos brinda este aparatito vale estoy seguro que otros gimbals también van a tener estas funciones pero yo voy a hablar del que tengo yo que es el running sc por ejemplo podemos hacer efectos con cámara en movimiento como éste bueno vamos a la vamos a la aplicación de de running y vamos a ver bueno sabéis que si le damos a la creación podemos tener la palanca virtual donde podemos mover nuestro estabilizador ahí lo tenéis como vamos viendo usando la palanca del móvil podemos decir volver a centrar y lo centramos y pero no pero aparte de esto bueno podemos suavizar lo podemos hacer muchas cosas aparte de esto podemos hacer muchas cosas más y en el día de hoy os voy a hablar del efecto que acabáis de ver y eso lo hemos hecho con el efecto seguir vamos a darle a seguir nos dice que con que conectemos el cable de la cámara yo no lo tengo conectado básicamente porque esta canon no es compatible con el firmware del running sc pero no pasa nada porque vais a ver que funciona perfectamente lo que vamos a hacer hoy bueno todos estos puntos que yo tengo aquí que los hice antes lo vamos a borrar fijaros cómo se va moviendo y es simplemente porque teníamos unos puntos de apoyo vamos a centrar y aquí abajo le vamos a dar a al joystick le vamos a decir volver a centrar bueno para hacer el efecto que habéis visto antes es un efecto clonación los que habéis visto en mi curso de final cut y mi curso de adobe premiere uséis el programa que uséis ya vais a saber cómo se hace el efecto clonación pero acordaros que siempre teníamos que usar un trípode y una cámara quieta que no se moviera para poder hacer este efecto pero hoy os traigo el efecto con cámara en movimiento y lo hemos hecho con este aparatito con este aparatito de aquí el running sc y para hacer esto vamos a tener que grabar tantas secuencias como clonaciones queremos este yo creo que eran cuatro carlos y eran cuatro tantas secuencias como como clonaciones queramos y además tiene que tener siempre las cuatro grabaciones tienen que tener el mismo movimiento de cámara se tienen que ser planos exactamente iguales simplemente que nosotros nos vamos cambiando de posición si yo creo que se entiende no como hacemos eso bueno pues podemos hacerlo con la aplicación de de running haciendo un movimiento que siempre sea el mismo para para esta cámara por ejemplo vamos a decir que yo quiero que la cámara empiece grabando imaginaros primero en esta posición vale pues vamos a dejarla aquí veis que en este puntito aquí se me queda marcado la cámara en amarillo le vamos a decir a el símbolo más y acabamos de agregar un punto de referencia ahora vamos a decirle por ejemplo que queremos que otro punto sea que te digo yo pues vamos a decirle fijaros que podemos mover cualquier eje arriba abajo el que queramos el siguiente punto quiero que sea este pues vamos a pulsar otra vez más ya tengo otro punto de referencia vamos a decirle otro punto por ejemplo que ahora sea este de aquí añadimos otro punto ya tenemos tres puntos vamos a decirle que queremos volver hacia atrás volvemos 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 así de que el último punto sea por ejemplo este de aquí no hay fenomenal y le damos al más vale esto todavía no está terminado lo que hemos hecho es una secuencia de la cámara vamos a ir al punto uno es simplemente pulsando luz y le diera ahora el play y vais a ver que la cámara se va a desplazar del punto uno al punto dos se va a parar en el punto dos ahora va a ir al punto tres se va a parar en el punto tres y ahora va a ir en el punto cuatro y se va a parar en el punto cuatro pero lo que yo quiero es que sea un movimiento continuo y que no pare que sea ir y venir tal y como habéis visto en el vídeo de presentación o sea en el vídeo del efecto que hemos hecho vale pues es muy sencillito vamos a ir marcando punto por punto el punto uno va a tener duración de dos segundos no le voy a decir que la duración sea cero no quiero que se para en el punto uno sino quiero que siga el movimiento continuo el punto dos vale pues en el punto dos vamos a decirle que la duración del movimiento sea por ejemplo vamos a ponerle diez segunditos vale para que del punto uno al punto dos tarde diez segunditos en llegar y la duración va a ser cero porque no quiero que se pare en el punto dos ahora el punto tres igual quiero que hasta el punto tres la duración del movimiento sean diez segundos eso es la duración también cero ahora nos vamos al punto cuatro que es volver y que sea también diez segundos en llegar al punto y la duración cero vale bueno y ahora simplemente sería ir al punto uno vale aquí empezaría cada secuencia le daríamos al botón grabar pan ya la cámara está grabando la secuencia con un movimiento que va a ser siempre el mismo vamos del punto uno al punto dos del punto dos ahora iría el punto tres entendéis no se entiende lo que quiero decir y del punto tres iría al punto cuatro entonces lo que haríamos es grabar con esta misma secuencia cuatro veces nuestro plano en cada una de las partes que nosotros queramos estar y que queramos clonarnos ya sólo nos queda ir al programa de edición en este caso yo voy a enseñar como lo he hecho en adobe premiere pero para los que uséis final cut como ya sabéis usar las máscaras y sabéis usar los fotogramas clave el efecto es exactamente el mismo o sea lo vamos a hacer igual en ambos programas vale entonces con que lo veáis en adobe premiere podéis usarlo perfectamente para final cut y bueno vamos a ir a os voy a enseñar rápidamente como lo hemos hecho en el ordenador espero que vais a ver que es muy sencillito para los que ya habéis trabajado con fotogramas clave y hayáis trabajado con máscara no vais a tener ningún problema que es la primera vez que veis este canal y no sabéis trabajar con fotogramas clave y con máscara no pasa nada tenemos en el canal un tutorial completo de final cut donde incluimos tanto las máscaras como los fotogramas claves y tenemos un tutorial completo de adobe premiere donde igualmente incluimos fotogramas clave tanto máscara bueno nos vamos a ir a la iMac y vamos a ver cómo hemos hecho este efecto gracias al running s pues ya estamos aquí en adobe premiere y como ya habéis visto hemos grabado la misma secuencia es decir el mismo movimiento de cámara con la ayuda del running s hemos hecho un plano por cada uno de los carros que habéis visto es decir fijaros este serie este sería el primero vamos a quitar el sonido que no nos hace falta por nada montamos esa pista vamos a darle rápido sería el primero este es de aquí luego el segundo hay que grabar por supuesto todo el movimiento el segundo ahora carlos se pone ahí vamos al tercero está aquí y ahora el cuarto con la cámara haciendo siempre el mismo movimiento vale se parece que está ahí un poco perdido bueno pues entonces lo que vamos a hacer es hacer los cortes de los clips que nos interesan bueno lo primero que va a hacer es coger desde el fotograma que empieza esto a moverse y fijaros yo me fijo en la mesa que es el movimiento de la cámara por ejemplo hay que buscar un punto donde veamos que la cámara empieza a moverse vale es este verdad pues el fotograma antes del movimiento ahí hacemos el corte vale entonces todo lo demás lo quitamos lo mismo lo hacemos con el siguiente fotograma pues el fotograma de antes que es este pan corte y este me lo llevo arriba arriba vamos a poner este vamos a cortar lo llevamos para arriba yo lo voy a cortar aquí y me lo llevo para arriba bueno pues vamos a empezar con los recortes de momento digamos que solo nos sirven los dos primeros entonces el de Carlos este no se empieza a ver hasta aquí con lo cual el tercero no lo voy a necesitar a este punto el último este lo corto aquí lo demás lo eliminó vale vamos a hacer la misma operación con este a ver cuando empieza a aparecer igualmente este hasta aquí no lo necesito y lo corto vale con lo cual ahora tenemos el segundo y el primero si me va a hacer falta pero aquí vamos a empezar a dibujar nuestras máscaras vale que es con lo que vamos a hacer el efecto de aparición o de clonación vamos allá vamos a empezar con el primero y la máscara por supuesto tiene que llevar tiene que llevar fotograma clave vale la primera máscara que la máscara se la ponemos a este clip a este clip de aquí vale vamos a recortar este para que me muestre lo que hay abajo va a ser la siguiente nos vamos a ir a opacidad y le vamos a crear una máscara de opacidad de momento vamos a poner esto a 75 por ciento y de momento la máscara empieza aquí ahí la tenemos vale ahí ya nos enseña el segundo carlos y ahora lo que tenemos que hacer es ir siguiendo el movimiento de la máscara vale vamos a poner el calado así para que no se vea tanto así para que no se note mucho vamos a buscar el punto lo vamos a dejar ahí vale y vengamos a ir jugando con los puntitos de trazado de la máscara vale con lo cual vamos a ir moviendo conforme vamos avanzando aquí vamos moviendo esta máscara y ahora vamos a el siguiente clip lo tenemos aquí que ya va a entrar y este igual hay que hacer una máscara vamos a ver si no me equivoco mucho de todo esto vale de momento es esa vamos a ajustarla aquí y vamos a lo que vamos vamos a seguir pues esta de aquí esta máscara continuamos por aquí perfecto y esta de aquí de momento va bien vamos a darle a trazar la máscara para luego ir de momento todo esto bien aquí en esta de aquí tenemos que continuar eso es seguimos pues vale aquí esto por aquí por aquí por aquí y por aquí y ahora ya nos vamos a ir a la otra máscara también esta porque aquí ya tenemos que ir tocando esta también vale que nos hemos ido yendo sin darnos cuenta y ahora ya tenemos que ir descubriendo al que está allí pues a este último pan máscara y lo misma la misma operación pan 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 y pan vale pues vamos a ir descubriendo al otro carlos y ahora vamos hacia atrás y ahora es la misma operación hacia detrás bueno y esto ya estaría ahora lo que podemos hacer es coger todo cogemos todo todo vamos a dar a anidar vamos a ver dónde está anidar aquí esta secuencia final lo que vamos a hacer es vamos a darle a velocidad duración le vamos a poner 99 y le vamos a decir flujo óptico y vamos a darle a aceptar vamos a procesar entre de salida bueno y con esto lo que vamos a hacer es que los movimientos del running habiendo elegido la opción flujo óptico se vean un poco más fluidos vale vamos a buscar una musiquita para esto y vamos a ver el resultado y vamos a ver el resultado Bueno, deciros que muchas gracias por haber llegado al final del vídeo Y deciros lo que os digo siempre chicos Y es que estos vídeos, estos consejos, estos tutoriales Yo los hago siempre de forma gratuita para vosotros Y los hago por dos razones Y es porque quiero y porque me da la gana Y solo os pido una cosita a cambio Es que perdáis un segundito de vuestras vidas En darle al botón de suscribirse y activéis la campanita El simple hecho de que vosotros activéis la campanita Y le deis al botón de suscribirse Que para vosotros no es nada Es un segundo de vuestras vidas La verdad es que a mí me ayuda muchísimo Poder mantener mi canal vivo Y poder seguir haciendo este tipo de vídeos para vosotros Así que sin más, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao, 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 chao Gracias.